Vamos a hacer una clase muy activa para entrar en calor en estos días de invierno. Cierra tus ojos, respira profundo, con las manitos juntas en el centro de tu pecho y exhala. Toma plena conciencia de tu cuerpo, de tus rodillas, de tus pies, del peso en la planta de tus pies, inhala conmigo y vamos a cantar una vez en más brazos. Cierra profundo, suelta el aire por la boca y libera entre cualquier ruido mental, cualquier contenido emocional. Muy bien, abre tu poquito y comenzamos. Toma aire, sube la punta de los pies y bota el aire juntando las palmas al frente de ti. Vamos a hacer este ejercicio cinco horas. Move. Abre las puntas, abre los talones y flesta tus rodillas. Mantente en la postura del guerrero. Entonces, toma aire, pasa el peso a la pierna derecha, guarda el aire, lleva los codos atrás y bota el aire juntando nuevamente las manos al centro. Toma, guarda el aire y bota. Entonces, el peso lo traslada. Entonces, el peso lo trasladas de una pierna a la otra. Y cuando levantas la pierna frente a ti, muéstrame la planta de pie. Muy bien. Vamos a hacer dos más. Toma, guarda el aire y bota. Toma, guarda el aire y bota. Vez, respira profundo y suelta las piernas. Separa un poquito más tus pies. Entonces, giramos con los dos pies hacia la derecha, flexa la rodilla derecha. Vamos a tomar el aire arriba en uno y vamos a botar el dos abajo. Toma arriba, bota al centro y gírate hacia la izquierda con los dos pies. Dobla la rodilla izquierda. Toma el uno y bota el dos. Toma y bota en el centro. Respira profundo. Respira profundo. Suelta el aire. Muy bien. Vamos a trabajar con la pierna derecha. Coloca la puntita del pie al frente y toma y bota. Haces un semicírculo hacia atrás y bota el aire arriba. Toma hacia atrás y bota adelante. Toma y bota. Una más. Suelta, 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 suelta. Y vamos al otro lado. Toma y bota. el ombligo. Tiene un ombligo. Meten un ombligo. Última vez. Y solta. Nos quedamos en el lugar. moviendo las rodillas y vamos a hacer una respiración tomas en uno y voltas en un, dos, tres entonces palmas arriba, palmas abajo y palmas arriba, todo toma y volta y volvemos a mover las piernas para ayudar a circular la sangre hacia las extremidades muy bien colocamos las manos en los ojos entonces separamos un poco más las piernas tomamos en dos y voltamos en dos mete los ombligos y mantén los glúteos firmes muy bien inhala profundo y exhala respira y suele ok vamos a trabajar fortalecimiento de columna y elongación de toma aire con las palmas juntas abre los brazos a la altura de los hombros y trae el tronco paralelo al piso mirando hacia adelante la postura de la postura de la gaviota quédate ahí respirando juega con el peso de tu cuerpo trae el peso a los talones a la puntita de los pies mantén las rodillas estiradas toma aire baja la mano izquierda apoya los deditos en el suelo y sube el brazo derecho hacia el pie quédate quédate y baja y baja mira hacia adelante inhala y vamos con el otro brazo arriba quédate respira quédate y baja muy bien separa un poquito más las piernas muy bien gira el pie derecho hacia la derecha flecha la rodilla derecha la mano derecha te puedes agarrar el tobillo o puedes apoyar los deditos en el suelo delante del pie y estira el brazo izquierdo hacia arriba baja camina por el piso manos al pie izquierdo llevas el pie izquierdo pie izquierdo flecha la rodilla la manito adelante y subo el brazo derecho y me quedo bajo despacito y fíjate ahora junta un poquito los pies y pasa a la postura de la ranita y te quedas ahí unos instantes apodo las manos junto los pies los dejo paralelos y fíjate levanta los dedos de los pies mete los dedos de las manos y lleva la cabeza hacia las rodillas quédate ahí inhala profundo exhala lentamente saca las manos debajo de los pies y mira al frente flecha las rodillas como si te sentaras en una silla punta las manos entrelaza los dedos y comienza a subir los brazos y luego el tronco y luego te estiras hacia atrás inhala vuelves al centro exhala bajando los brazos junta las manitos en el centro de tu pecho cierre los ojos respira profundo y suelta el aire muy bien sacuda el cuerpo y vamos entonces a tomar asiento cómodamente en un cojín mueve los hombros hacia atrás tres veces adelante tres veces gira completo con la cabeza cuatro veces hacia la derecha cuatro veces hacia la izquierda cíntrate respira profundo hoy día vamos a trabajar con el hígado entonces vamos a hacer tres veces la respiración del hígado sube los brazos entrelaza los dedos gira las palmas estira los codos toma aire y vamos a ir tres veces exhalando hacia tu izquierda haciendo el sonido que es una T-S-C-H inhala inhala al centro hace tu izquierda una más intención soltar eliminar frustraciones enojos rabias visualiza luz verde y vamos ahí cíntrate inhala coloca las manos debajo del ombligo como un canastito cierra los ojos sonríele al hígado y bañalo en luz verde muy bien vamos a terminar esta clase con un ejercicio de respiración vamos a hacer tres veces cada respiración profunda y lenta vamos a comenzar por girar un poquito el tronco hacia la derecha cuatro giros y cuatro giros hacia la izquierda muy bien centro coloca las manos en el centro de tu pecho cierra los ojos inhala lento bota por la nariz lo más lento lo más largo que puedas conecta con tu cuerpo físico visualiza tu estructura ósea cada hueso de tu cuerpo inhala por la nariz exhala por la nariz exhala por la nariz y una vez más inhala por la nariz exhala 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 por la nariz hazlo una vez más intenciona vaciarte vaciar tus músculos vaciar tu cuerpo físico y cualquier sentimiento de tristeza mantén los ojos cerrados fíjate que tu respiración fluya libremente y comienza a inhalar gratitud y a exhalar gratitud y a exhalar gratitud Termina de exhalar, junto a tus palmas, muchas gracias, Namaste.